Buenas tardes, señora presidenta, buenas tardes a todas y a todos. Una previa, creo que importante, para luchar contra las falsedades, contra las fake news. Usted, señor Casado, y usted, señora Cayetana Álvarez de Toledo, han empezado hoy su discurso, sus intervenciones, diciendo que había una especie de pacto secreto entre el PSOE y Esquerra Republicana. De hecho, lo pedían. Si tienen wifi, si tienen datos, está en la web de Esquerra Republicana. De hecho, está en la web de un montón de medios de comunicación. Yo lo tengo aquí. Si quieres, se lo doy. Mejor se lo doy cuando acabe la intervención. Calma. Está claro que ir a colegios de pago no te hace más educado. El único secreto que hay aquí, señor Casado, el único secreto, el único pacto secreto, es lo que ustedes hicieron una noche de la Junta Electoral Central. Como saben, la Junta Electoral Central inhabilitó ayer al presidente Quim Torra y al eurodiputado Uriol Junqueras, que un órgano administrativo sin competencias específicas sobre la materia y fuera de periodo electoral se extralimite de esa manera pretendiendo inhabilitar y destituir al presidente de la Generalitat y a un eurodiputado reconocido plenamente por el máximo tribunal de justicia europeo, no solo es una salvajada, sino que es un golpe de estado de libro. De libro. Aquí, aquí, en España y allá, en Cataluña, de los de siempre y para lo de siempre, todo el mundo sabe, no hace falta ser muy espabilado, todo el mundo sabe quién y qué hay detrás de lo que sucedió ayer por la tarde. Ha sido su última bala, su última bala, intentado. Está bien. De hecho, incluso lo anunciaron antes por Twitter, de primero de golpismo, bastante torpe. Nosotros, hoy, aquí, los demócratas, independientemente de la bandera que tengamos, le decimos que frente ataques a la democracia, más democracia y que 89 años de historia no se tumban así como así. Tengan claro, tengan muy claro que lucharemos y defenderemos hasta no poder más, hasta no poder más, los derechos políticos del presidente Quintorra y de nuestro presidente Uriol Junqueras. Y créanme que podemos un montón. Tenemos mucho aguante. Lo que sucedió ayer es el Estado, según qué instituciones fagocitadas por la extrema derecha y por la derecha extrema, según qué instituciones del Estado, contra el Gobierno. Llevo desde anoche intentando encontrar la manera de explicar lo que ustedes hicieron. De hecho, lo que llevan un montón de tiempo haciendo y no conseguían contar nada hasta que recordó una historia, una historia de un fabulista, el fabulista vasco, Félix María de Samaniego, de Samaniego, que junto a Berlanga estaría encantado de conocerles algunos de ustedes. Es una historia escrita hace casi 240 años. Es la historia del gato y los ratones. Érase una vez Ratonlandia, un país con un montón de ratones que nacían, crecían y vivían. Y, sobre todo, morían por culpa de un gato muy bien cuidado y muy bien alimentado por sus amos, pero que, a pesar de eso, atacaba, acosaba y amenazaba constantemente a los ratones. Un día, los ratones decidieron reunirse en asamblea y dialogar, debatir esas cosas tan raras que se hacen en democracia. Y, al final, uno de ellos ideó una solución, ponerle un cascabel al gato, para así tenerlo controlado, oírle y que dejara de acosarles, de atacarles y de cazarles. Entonces, el problema vino cuando ninguno de los ratones se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Señores del PP, señores de Ciudadanos, señores del Vox, estos ratones nos hemos atrevido a ponerle el cascabel al gato. Ustedes son el gato, nosotros somos los ratones y este acuerdo es el cascabel que los va a controlar. La única pregunta es quién son sus amos, que les alimentan y les cuidan. Para que lo entiendan, no van a tumbar 89 años de historia inequívocamente antifascista. Ahora, no lo hicieron profesionales de la materia, no lo hicieron profesionales en la materia. Ahora no lo van a hacer advenedizos como ustedes. Unas palabras obligadas y exprofeso de alguien que hoy no esté aquí, pero que debería estar como el que más. Somos republicanos, somos independentistas, somos catalanes, pero sobre todo y ante todo somos demócratas. Y como tales, jamás, ni por activa ni por pasiva, favoreceremos un gobierno de la extrema derecha y de una derecha cada vez más extrema. Siempre se debe estar dispuesto a dialogar, siempre, con todos y de todo, independientemente de que nosotros y nosotras estemos o no en prisión. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos. Nosotros no le pedimos a nadie que deje de defender lo que defiende, que nadie nos pida a nosotros que dejemos de defender lo que defendemos, la independencia de nuestro país. Dialoguemos. Uriol, Junqueras y Vías, Celda 47, Yedunés. Leo. Este problema político no se resuelve escondiéndose tras tribunales y togas. Hay un problema político que tenemos que resolver. Señor Sánchez, buenas tardes. Este es usted a principios del 2018. Sigo. Si hablamos de la crisis territorial derivada del pulso soberanista, nosotros consideramos que el problema en Cataluña es un problema de convivencia, no de independencia. Este es usted a mediados de 2019. Sigo. Refiriéndose a Puigdemont. Me comprometo aquí y ahora a traerlo y que sea juzgado por la justicia española. ¿La fiscalía de quién depende? Pues eso. Este es usted apenas hace dos meses. Sigo. Este es un conflicto político que hay que devolver a lo político para evitar la judicialización de la política. Los sentimientos ni se imponen ni se persiguen. Retomemos el diálogo. Y este es usted hoy. ¿Qué cree? ¿Qué cree que ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado para que el candidato a la presidencia del Gobierno pase de decir una cosa, luego otra, llegando a presumir incluso en campaña electoral en el prime time de la tele pública española de poder utilizar a la fiscalía a su antojo, para acabar hoy hablando de política y de diálogo? ¿Qué provoca tanto bandazo? Se lo digo yo. Esta gente. Esta gente. Cada vez que un progresista ha callado frente a las amenazas o frente a los insultos de la derecha, un derecho se ha perdido. Un derecho se ha perdido. Tenemos una derecha asilvestrada. A los hechos... Me está dando la razón. Es que no se dan ni cuenta. A los hechos me remito. A usted, señor Sánchez, algún gurú de la hemoscopia le dijo que utilizando Cataluña como arma arrojadiza electoral ganaría las elecciones. No pasa nada. No pasa nada. No es... Cálmense, que estamos casi acabando. No pasa nada. No se fustigue. No es algo nuevo. Le ha pasado prácticamente a todos los presidentes de este país. Pero en su caso, señor Sánchez, olvidó algo crucial. Que no ha habido nunca ningún presidente socialista que haya llegado a Moncloa sin Cataluña. La campaña que usted hizo insultando y criminalizando a la escuela pública catalana, insultando y criminalizando a los medios públicos catalanes, insultando y criminalizando a más de dos millones de personas que votaron de forma heroica el 1 de octubre, fue de una enorme miopía e irresponsabilidad. Solamente o casi a la altura de la enorme miopía e irresponsabilidad que cometieron tanto ustedes como Podemos provocando las elecciones del 10 de noviembre. Las cuartas en cuatro años y las segundas en un año. Pero esto, señor Sánchez, le aseguro que no va de repasar e incidir más aún en el pasado. No va de repasar e incidir en su hemeroteca. Todos, todos tenemos hemeroteca. La mala noticia es que usted dijo eso. Y seguramente en aquel momento se lo creía. La buena es que somos políticos. Políticos y políticas. Aquí no hay dogmas inamovibles de fe. No somos sacerdotes. No somos curas. La política es movible. Tenemos la obligación de interpretar adecuadamente la realidad cada vez para intentar aportar soluciones a la misma. Aquí no hay iglesias. Hay partidos políticos. Y yo, por lo menos, hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que prefiero malas hemerotecas a dejar de ser útil. Así que, bienvenidos al diálogo. Bienvenidos a la política, señor Sánchez. Dijimos que septiembre nos complicaba la vida a todos. Y vaya si lo hizo. Dijimos que quizá ni siquiera habría septiembre. Y no lo hubo. Dijimos que el otoño sería un mal momento para hacer política. Y fue un muy mal momento. Casi tan malo como ahora. Y dijimos que las filias y fobias personales que ustedes podían llegar a tener estaban dejando pasar una oportunidad histórica. Y que se arrepentirían. Y yo creo que lo hacen. ¿Qué ha cambiado? Algunos nos han recriminado cierta tardanza en este acuerdo. No sé dónde han estado todos estos meses. Porque ha cambiado todo. Una sentencia. Casi 100 años de cárcel. A nueve demócratas. Por un referéndum. A nueve compañeros y compañeras. De hecho. Vox le pedía a nuestro líder y presidente Uruel Junqueras 75 años de cárcel. Por votar. PP y Ciudadanos le pedían 25. Y ustedes, vía abogacía del Estado, llegaron a aplaudir, en algunos casos, 13 años de cárcel. Esa es la receta de algunos de los grupos parlamentarios que están hoy aquí. Que más de dos millones de personas dejen de existir. Dejemos de existir. Dejemos de ser quienes somos. Dejemos de pensar como pensamos. Y dejemos de votar como votamos. Nosotros no le pedimos a nadie, a nadie, ni siquiera al fascismo, que deje de ser quien es. No le pedimos a nadie que deje de ser quien es. No le pedimos a nadie que deje de votar lo que vota. Simplemente pedimos lo mismo para nosotros. Ni nosotros vamos a desaparecer, ni muchísima gente en Cataluña, evidentemente, tampoco. Nos guste más o nos guste menos, estamos obligados a dialogar. Estamos obligados a hacer política. Obligados. Nos guste más o nos guste menos. Esquerra Republicana de Cataluña, y la verdad es que en eso somos bastante aburridos, se ha presentado a dos generales y ha ganado dos generales con un mensaje, con un discurso muy claro. Diálogo, diálogo, diálogo y diálogo. Y quien diga lo contrario, quien diga que ahora lo sorprende, o no nos conoce, o no nos escucha, o miente directamente. Ni se puede implementar una república con el 50% de la población en contra, ni se puede imponer una autonomía con el 50% de la población en contra. Lo que hoy, gracias, lo que hoy aquí decimos, lo que hoy aquí presentamos es un compromiso electoral de Esquerra Republicana. Dijimos que sentaríamos al Gobierno de España en una mesa de diálogo y es lo que hemos hecho. He aquí, pues, el acuerdo por una mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España. Un acuerdo que no nace de la ingenuidad o de la candidez, nace de la necesidad. Nosotros, señores del PSOE, no les tenemos manía, les tenemos memoria. Porque que nadie olvide, que nadie olvide, y no lo digo con alegría, que a este monstruo, en alguna ocasión, también les han alimentado ustedes. Y les avisamos, les avisamos en muchas ocasiones, que algún día también vendrían a devorarles. Señorías, por favor. Pero lo que no unió el afecto lo ha unido el espanto. Se ha escrito mucho y se escribirá aún más sobre este acuerdo. Pero no es, ni más ni menos, que un instrumento creado por dos equipos de trabajo de los dos partidos ganadores de las elecciones en Cataluña y en España. Esquerra Republicana y el PSOE, al servicio del diálogo, al servicio de la política. En el caso de Esquerra Republicana, al servicio de nuestro país, al servicio de Cataluña. Esto no será, en cualquier caso, pase lo que pase, la victoria o el fracaso de un partido, ni mucho menos de Esquerra Republicana. Esto será la victoria o el fracaso, pase lo que pase, de un país. Esquerra Republicana pone al servicio de Cataluña y de la política la fuerza de sus trece diputados y diputadas en la embistedura para la creación de una solución. Porque Esquerra Republicana no es el problema, ni siquiera es parte del problema. Esquerra Republicana es la solución. Es un partido al servicio de un país y no un país al servicio de un partido. Mesa de gobierno a gobierno con cuatro pilares, con cuatro bases claras que aglutinan el sentir, que aglutinan el consenso de hasta el 80% de la población de Cataluña. Y ahí, a la fuerza, hay votantes suyos, del PP, de Ciudadanos, incluso, ¿por qué no decirlo?, de Vox, son lentejas. Uno, primera base, entre iguales, entre iguales, reconocimiento mutuo y respeto mutuo institucional de escucionalización y activación de la vía política. Dos, sin vetos, sin vetos, se habla de todo y con todos. Dos, nosotros llevamos 89 años de historia defendiendo la autodeterminación de Cataluña. No engañamos a nadie. Estaremos encantados de escuchar sus propuestas. Nosotros vamos con dos. Señorías, por favor, guarden silencio. Y la amnistía. Tres, amnistía. Tres, calendario. Monotorización vía calendario público y claro. Que todo el mundo sepa cuándo es la siguiente reunión. Cuatro, garantías. El acuerdo que se alcance entre las partes será consultado y refrendado por el pueblo de Cataluña. Me encanta. Cual sea este, depende de la fuerza y habilidad negociadora de cada cual. Señora presidenta, a mí me echaron por mucho menos. Desde aquí es que se oye todo. Y a la pregunta del millón, a la pregunta del millón, ¿cómo hacemos para que ustedes cumplan? ¿Cómo hacemos para que el PSOE cumpla? Intentaré ser muy claro y, evidentemente, con enorme respeto a todos, incluido, por supuesto, Podemos, miembro de esta coalición de gobierno, y que espero nos ayude en esta labor. Por favor, intentaré ser muy claro. Si no hay mesa, no hay legislatura. Señorías, por favor, guarden silencio. No quiero estar interrumpiendo constantemente al orador para pedir algo obvio. Y es que hay que respetar y escuchar a quien tiene el uso de la palabra. Estamos ustedes a un rato de proclamar a Pablo Casado presidente legítimo de España y de Venezuela. O sea, cálmense. Repito, si no hay mesa, no hay legislatura. Y Esquerra Republicana ya lo ha hecho antes. Solamente hay que hacer memoria en defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales del pueblo de Cataluña. Y puede volver a hacerlo. Si esta vez el pueblo de Cataluña vuelve a ser estafado, si esta mesa no se cumple, si este acuerdo no se cumple, no se estará estafando a un partido, no se estará estafando a Esquerra Republicana. Por último, y como parte del acuerdo, también anunciarles que nos comprometemos a crear comisiones de seguimiento, Esquerra Republicana, PSOE, en pos de articular un paquete legislativo para la recuperación de derechos civiles, sociales y laborales perdidos durante estos años, muchos de ellos por estos patriotas de aquí. En este país hay mucha gente que está esperando a ver qué pasa con este conflicto político que hoy se retorna a la política. Pero también hay muchísima gente que está pendiente de saber qué pasará con la derogación de la ley Mordaza. Ahí estaremos. De las reformas laborales, ahí estaremos. Con la dignificación de la memoria histórica, ahí estaremos. De las pensiones, ahí estaremos. Con la igualdad entre hombres y mujeres, ahí estaremos. Con el medioambiente y las energías renovables, ahí estaremos. O con el precio abusivo de sus alquileres o del recibo de la luz. Ahí estaremos y a ello nos comprometemos. Porque ¿de qué sirve una patria, patriotas? ¿De qué sirve una patria, de qué sirve una bandera, si maltrata a su pueblo? Por ejemplo, el drama es que en este país, en España, un chico de 28 años, por ejemplo, destina el 90% de su sueldo a pagar su casa. Y eso es la España real y no las cuatro pulseritas que llevan cada uno en la muñeca. Esto es lo que hay y no hay más de lo que es, pero tampoco es menos. Esto es de largo mejor que lo que tenemos, pero ni mucho menos es todo cuanto queremos. ¿Qué es lo peor o qué es lo mejor? Que no estaremos peor que de donde venimos. Amenazados por una derecha asilvestrada y a veces abandonados por un progresismo acobardado. Señorías, existe un mientras tanto entre el hoy y el mañana, un mientras tanto entre los deseos y su realidad. Existe un mientras tanto que es la vigilia de nuestros sueños. Y ese mientras tanto necesita de guías, de gestores y de líderes. Y nosotros no solamente nacimos para luchar y hacer cumplir nuestros sueños. Nosotros también nacimos para guiar, para gestionar y para liderar sus vigilias. Nosotros queremos gestionar y liderar ese mientras tanto, ese día a día. Porque si no lo hacemos nosotros, lo hará algún otro contra nosotros. Viva Andalucía libre, gora os calerrías catuta, viva Galiza ceibe, visca els països catalans. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián.